Como habitante de toda esta zona rural del municipio de Codace, había una problemática muy grave que era el transporte de los cultivos. Cuéntenos al respecto sobre ello. Bueno, sí, mire, para mí que nací en esta sierra, tengo la experiencia desde niño hasta hoy que tengo 45 años y de verdad que la vía ha sido quizás uno de los problemas grandes que ha tenido quizás paso a, inclusive a grupos armados de la ley y todas esas cuestiones. ¿Por qué? Porque el desarrollo para una vereda, yo soy consciente de que viene por la vía y por la electrificación, por el desarrollo que se puede traer a una comunidad. Cuando yo te digo que antes de esto que está sucediendo hoy, de esta vía que nos van a pavimentar, nosotros tuvimos que votar la mora, tuvimos que votar el lulo, mis ojos presenciaron ver votar a maíz, a cardenillado. ¿Por qué? Porque nosotros somos productores de café, acompañamos el café con otros cultivos, pero como el café es el único producto que no es rentable, llevarlo por los caminos que tenemos, es el único producto que nos da para llevarlo y se nos vuelve rentable. Entonces, ¿qué pasa en tiempo de cosecha que son casi seis meses en recoleta? En esos seis meses se nos pierde la mora, se nos pierde el maíz, se nos pierde el lulo y hay que cogerlo de la mata porque estas plantas, si uno no les coge el producto maduro, afecta el árbol. Entonces, el campesino lo coge, lo saca a la estación para ver qué posibilidades hay de transportarlo, pero resulta que las camionetas, porque el camino es demasiado feo, las camionetas piden que sea café que le echen porque a ellos les es más rentable el viaje. Entonces, como el lulo tiene un precio más bajo en canasta familiar, entonces no hay, hay que botarlo prácticamente. Por ejemplo, el transporte del lulo, de todas esas frutas, ¿cuánto puede costar? Por decir algo, hablemos de un quintal, un quintal que se vende en 60 mil pesos, vale, donde lo producimos a la estación, vale por ahí la carga 3 mil, 3 mil 500 pesos la carga en mula, y de ahí hay que pagarle, hay partes donde hay que pagarle 7 mil, 8 mil pesos al quintal, más la acogida y el mantenimiento. Entonces, un quintal del lulo vale 7 mil, pero resulta que un quintal de café vale casi 10 mil y 12 mil. Entonces, el carro prefiere, si me está entendiendo, el carro prefiere llevar el café y no llevar la fruta. Gracias a Dios, con esta vía, mire, ya nada más perfilada, ya no está sucediendo eso que les estoy comentando, ya no está sucediendo eso, pero sí, yo como presidente de los cafeteros tengo que velar por nuestras vías, por eso le pedí al gobernador que no olvidemos esta iniciativa, de llevarle este pavimento también a las otras vías. Más sin embargo, ahí le entregué un proyecto donde vamos a desembocar unas 3 o 4 vías que son las que más se les ha presentado este problema, porque es que este problema viene viejo, pero ya haciendo ese anillo vial, ese es un problema que ya se va a quitar de encima. Entonces, yo sí soy un convencido que teniendo carretera, los campesinos lo que sabemos es sembrar la tierra y yo creo que sería un motivo para vivir en paz. Es importante, usted ha dicho una frase muy importante, estos caminos conducen a la paz. Sí, 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 a mí me parece que cuando nosotros tengamos esos caminos, nuestros hijos vuelven a creer en el campo, que es que el problema es ese, que los hijos de nosotros ya dejaron de creer en el campo, porque no de un buen desarrollo, no se veía, pero ya teniendo un buen desarrollo, mire, yo a mi hijo, este año, para hacer un ejercicio, ya yo le di un lote de café en la finca, se tuvo en la finca, le quedaron 3 o 4 millones de pesos, ya ese muchacho ya compró el abono para abonarlo, ya empezó a ver garantías de vida. Eso es lo que yo le llamo que no puede traer paz, porque un muchacho bien aburrido, si no hay prácticamente, llega un grupo armado, lo invita y prácticamente puede coger viaje, pero ya teniéndole garantías de vida, donde él vea que puede construir, ser un campesino próspero, porque hay garantías, yo pienso que es donde aporta la paz. ¿Alguna vez un gobernador ha subido a estos lugares anteriormente? Bueno, mis ojos es primera vez que lo ven. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 45 años de edad, por eso la alegría que reflejan los campesinos es total, porque es primera vez, creo que los que están en la edad mía, es primera vez que soy un gobernador. De pronto el batallón de alta montaña ha subido, pero es que allá no tiene un acceso, porque usted entenderá, pero así a compartir con la comunidad, y más en estos momentos, a prácticamente a impulsar esta obra macro, es primera vez. Y es de aplaudir por eso. Muchas gracias. Felicitación.